La cantante Noelia ha compartido ardientes fotografías y vídeos en su perfil de Instagram, tal es el caso de su más reciente post donde podemos verla con una diminuta falda enseñando su trasero. En dicho vídeo Noelia camina con tacones y una diminuta falda de manera muy provocativa al fondo de una habitación, el protagonista fue, claro, el trasero de la cantante y próxima actriz de una película para adultos, Noelisius Times, escribió Noelia en su vídeo que subió al temperatura, gracias a su trasero en Instagram y que al día de hoy, tiene más de 70.000 reproducciones. Por otra parte, Noelia contó al programa Un Nuevo Día de la Cadena Telemundo los motivos de realizar una película para adultos, dándole un inesperado giro a su carrera artística. Noelia reveló que tomó la decisión por un interés económico tras varios años de ser señalada injustamente. Fue una decisión meramente de negocio. Hace 15 años he estado sin parar recibiendo señalamientos injustos y equivocados, y pues ya llegó el momento de tomar una decisión de negocio. Anteriormente Noelia había roto el silencio en su cuenta de Instagram, donde comentó, «A mí nadie me tiene que juzgar, nadie tiene derecho de tratar de disertar el proque de mis decisiones. Una decisión que va a ligar a mi entorno, a mis tiendas, mis Noelisius y mis cabarets y clubs de los que ahora su socia». Muchas veces las injusticias e incomprensiones te ayudan a madurar, y aprender que no siempre el mundo es justo y uno tiene el deber de hacerse justicia. Gracias a quienes son valientes para quererme como soy y por lo que soy. En el año 2007 salió al público un video sexual de la intérprete de 39 años junto a su entonces pareja, el rapero Yamil Gorich, episodio que marcó su vida y su carrera, y de acuerdo a la cantante, hasta la fecha la lastima. En esta nota. ¡Gracias!